El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Hoy tenemos una entrevista especial, vamos a estar hablando sobre lo que es la auditoría financiera y su relación con el sector empresarial. En tal sentido, tenemos la presencia de la doctora Liliana Bejarano, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Doctora Liliana, un gusto en tenerla y le agradecemos su tiempo, sobre todo por brindarnos su perspectiva en esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Yo estoy muy contenta por haber recibido esta invitación y, como le decía anteriormente, me apasiona hablar de lo que es la auditoría financiera. Muchas gracias. Antes de comenzar con nuestra entrevista principal, vamos a explicar un poco la semblanza de la doctora Liliana Bejarano, quien es contadora pública o auditora financiera por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. De igual manera, cuenta con una maestría en docencia e investigación aplicada a las ciencias económicas y es doctora en ciencias de la educación. De igual manera, ha culminado el doctorado en ciencias contables, financieras y gestión empresarial. Como habíamos mencionado, vamos a estar hablando sobre lo que es la auditoría financiera y su relación con el sector empresarial. Partiendo de forma inicial, usualmente aquellos que no somos especialistas en la materia, escuchamos la palabra auditoría y lo vinculamos con algo negativo, por ejemplo, de que se verifique de que los recursos se han ejecutado correctamente o se han asignado correctamente o muchas veces también lo podemos asociar con que ha existido algún acto ilícito y que por lo tanto deben ingresar el auditor financiero para poder verificar esos hechos. Vamos a iniciar nuestra conversación con una pregunta sobre cuál es la concepción tradicional y si existe alguna tendencia moderna de lo que en realidad significa auditoría financiera. Muy bien. Auditoría nos relaciona con lo que es examen, revisión, evaluación. Auditoría entra a todo aquello que significa movimiento económico financiero. En esta revisión lo que hace el auditor es verificar que se haya cumplido el marco legal técnico. Entonces, esos estados financieros han tenido que ser confeccionados por el profesional contador y el gerente general tiene que mostrar gestión mediante estos estados financieros. Revisar, examinar, por cierto, debemos recordar, hacemos un papel de, llamémoslo, de notario. ¿Qué hace el notario de fe pública? Da fe de un documento que está, en este caso, revisado. Y nosotros como auditores damos fe pública de ese movimiento económico financiero que estamos revisando. Entonces, es algo noble el trabajo que en este caso del auditor financiero al revisar, al examinar. Es un apoyo para el empresariado, para el gerente, porque va a dar gestión, en este caso, en términos económicos financieros. Dada esta concepción de lo que es la auditoría financiera, ¿cómo podríamos concebir cuál es la importancia de la auditoría financiera, especialmente en el sector empresarial? Es importante porque mediante la auditoría financiera, los que han invertido en esa institución, van a poder conocer el resultado, la gestión. Porque siempre uno se pregunta, bueno, ¿y cómo le ha ido a la empresa? Entonces, eso se está viendo en su situación económica financiera. Entonces, el que ha invertido, seguramente quiere ver el resultado. Y esto, justamente, llega a poderse reflejar en estos estados financieros. Importante, porque se está dando fe de todo ese movimiento económico financiero. Repito, este movimiento económico responde a un marco legal técnico. Que este marco legal técnico, por cierto, varía de acuerdo a, llamémoslo, al tipo de empresa. No nos olvidemos, cuando estamos hablando de estados financieros, estamos hablando en forma general. Pero nosotros hablamos, por ejemplo, el robro de la empresa. ¿Verdad? Por eso hablamos del tipo de marco legal que se va a aplicar. Bueno, usualmente podríamos asociar lo que es la auditoría financiera con las grandes empresas. Porque hay un, no sé, un departamento de auditoría ya sea interna o incluso si se contrata un auditor externo, asociarlo con una gran empresa. Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos relacionar el tema de la auditoría financiera para lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas? Y sobre todo, digamos, por la característica de Bolivia, leemos en la prensa, donde se menciona que un 80, 85% de la economía boliviana es informal. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la auditoría financiera, no en las grandes empresas, sino en estas pequeñas y medianas empresas? Muy bien. Muy interesante la pregunta. La auditoría financiera, en nuestro contexto nacional, impuestos nacionales, por ejemplo, tiene un indicador. Todas aquellas empresas que facturan igual o mayor a un millón doscientos mil, el pago de su impuesto a la utilidad de las empresas lo hace respaldado con el dictamen del auditor. Entonces, aquí cuando hablamos de pequeñas, medianas empresas, muchos de ellos no llegan a facturar esta cantidad. Entonces, pero requieren ser examinados, evaluados, porque de una u otra forma estas empresas van a crecer y van a ser grandes contribuyentes. Cuando usted habla de auditores internos, auditores externos, es por la función. El auditor interno es parte de la empresa, es funcionario más de la empresa, es un evaluador permanente de sus controles internos. No nos olvidemos que toda empresa organizada tiene sus manuales, sus reglamentos que están aportando para poder proteger, salvaguardar los bienes de la empresa. Y el auditor externo, el que trabaja en una consultora, es el profesional independiente que ingresa a la empresa a solicitud de gerencia a poder evaluar esos estados financieros. O sea, que acá la empresa puede ser grande, pequeña, mediana. Y si son informales, algo muy interesante que está tocando, pues debemos ser realistas. Informales para el gobierno nacional, porque no facturan. Pero si nos ponemos a analizar estos emprendedores informales, que están en las calles, muchos de ellos, pues están registrados en el gobierno municipal. Inclusive podemos hablar de la pulpería de nuestro barrio. Esa pulpería tiene una licencia de funcionamiento, es un aporte para el gobierno local o municipal. ¿Nos puede repetir, doctora, el dato de, por ejemplo, impuestos internos? ¿A partir de qué monto de facturación ya se exige la presencia o un informe de auditoría? Un millón doscientos mil. Si la empresa factura igual o mayor a un millón doscientos mil, estas empresas, para pagar el impuesto a la utilidad de las empresas, tienen que presentar sus estados financieros con el dictamen del auditor. Este 1.2 millones es de bolivianos. Bolivianos. ¿Y es anual o es? Anual. Anual, anual. Bolivianos, anual. Muy bien. Para que la teleaudiencia nos pueda comprender sobre, hemos explicado la concepción de lo que es la auditoría financiera, su importancia en el sector empresarial, las pymes. ¿Cuáles son los pasos que se realizan para realizar una auditoría financiera? ¿Qué es lo que se revisa? Y, desde luego, ¿quiénes son los participantes que forman parte de este proceso de auditoría financiera? Muy bien. Para realizar una auditoría financiera, el profesional tiene que estar registrado en su colegio respectivo. Tiene que ser un profesional habilitado. En este caso, el Colegio de Contadores Auditores de Bolivia. En la etapa o fases de la auditoría son tres. Planificar, ejecutar e informar. En la etapa de la planificación, lo que hace el auditor es estudiar a la empresa, conocerla a la empresa. En ese conocerla a la empresa, tenemos que estudiar todas sus particularidades. Por ejemplo, tenemos que conocer su estructura orgánica, tenemos que conocer su sistema de control interno, evaluar ese sistema de control interno. Tenemos que conocer sus proveedores, si son de un mercado local, de un mercado nacional. Tenemos que conocer sus riesgos. Algo muy interesante en la auditoría moderna, que ha entrado con bastante fuerza, es la evaluación de los riesgos de auditoría. En estos riesgos de auditoría, cuando estamos planificando, revisamos los riesgos inherentes, los riesgos de control, los riesgos de detección. En los riesgos inherentes, por ejemplo, el auditor tiene que estudiar qué elementos, qué factores externos están influyendo en la gestión de la empresa. Le pongo un caso. Por ejemplo, podría ser que los estados financieros de la empresa que estoy evaluando, es una envasadora de jugos. Y su producto, su proveedor, está en un mercado nacional. Y resulta, de un momento a otro, en los estados financieros que estoy evaluando, los ingresos que estoy revisando, se ha visto afectado. Entonces, ¿la causa cuál fue? De que el producto que tenía que llegar para poder envasar los productos, no llegaron porque hubieron los famosos bloqueos. Entonces, dentro de esos factores inherentes, esos riesgos inherentes, yo voy a analizar y tengo que ver estos elementos. Otro factor y un riesgo inherente bastante fuerte son las disposiciones de gobierno que llegan. Que, por cierto, el empresariado no mueve, llamémoslo, un solo dedo, pero llegan las imposiciones. Por ejemplo, no sé si recuerda, doctor, cuando vino el famoso, yo lo digo famoso porque fue algo muy novedoso para nuestro país y para el empresariado, el doble aguinaldo. Sin haber previsto, sin haber planificado, el gobierno dijo, se paga doble aguinaldo. Y los empresarios, pues, y sabemos, y muchas empresas han tenido que cerrar porque no lo tenían planificado para poder cancelar el SDAV. Ese es un riesgo inherente, es un factor externo. Los riesgos de control tienen una relación directa con el sistema de control interno. Y los riesgos de detección, una relación directa con lo que es la experiencia del profesional que va a trabajar. Esto termina en un enfoque de auditoría, hacemos un programa de auditoría. Todo eso comprende la planificación de la auditoría. En otras palabras, en la planificación nosotros sacamos, como llamemos, una idea de lo que vamos a encontrarnos en la siguiente etapa, lo que es el trabajo de campo o ejecución de la auditoría. En la segunda etapa, lo único que vamos a revisar, todo aquello que hemos detectado en la etapa de la planificación, vamos a revisar minuciosas, detalladamente. Algo muy interesante y algo que en clases con los estudiantes hablamos, ¿no? Las aseveraciones o las afirmaciones de auditoría, que por cierto, es una norma internacional que para nosotros nos regula en el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, les digo, propiedad. Esta aseveración dice que todos los bienes que están en los estados financieros deben ser de propiedad de la empresa. Y tenemos que ir a revisar que esos estados financieros que nosotros estamos revisando, examinando, sean de propiedad de la empresa. Estas aseveraciones a nosotros nos van a permitir, de alguna forma, comprobar de que ese proceso contable responde a principios, a normas, para que nosotros podamos emitir en la tercera etapa, que es la elaboración, presentación del dictamen, en este caso, el informe de auditoría. En esta etapa sacamos dos tipos de informe. Uno es el informe o carta de control interno, en el cual hacemos conocer al gerente las dificultades que hemos encontrado en la evaluación de su sistema de control interno, las fallas, porque ellos tienen normas, tienen reglamentos, que muchas veces no se está cumpliendo. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, somos críticos constructivos. Entonces, le decimos cuál es la deficiencia, qué está vulnerando, cuál es la causa, dónde está afectado. Y en base a eso decimos cómo se puede superar, damos la recomendación. Todo esto está reflejado en la carta o informe de control interno. Y el otro producto final importante es el dictamen, donde el profesional auditor hace conocer su opinión. Perfecto. Perfecto. Dado esta definición que usted menciona en tema de los pasos, aquí hay un enfoque interesante que nos acaba de mencionar. En el inicio de la conversación estábamos mencionando el enfoque de la auditoría basado en el control interno, que tiene ese enfoque. Pero no es necesariamente un enfoque ex post. ¿Qué significa ex post? Que debe materializarse para que es ahí donde entra el rol del auditor una vez que se han materializado. Sino que un enfoque moderno también podría ser desde una perspectiva de riesgo. El control interno no significa que nos vamos a hechos que ya se han materializado, sino también desde el auditor interno preveyendo cuáles son los riesgos para las empresas. ¿Correcto? Así es. Los auditores internos son expertos evaluadores de control interno. Es un aporte muy importante para la toma de decisiones de gerencia. Ellos permanentemente están previniendo a gerencia donde no se están cumpliendo esas normas, esos reglamentos que ellos han implementado. No nos olvidemos que gerencia, pues, su toma de decisiones hace en base a informes ejecutivos. Pero estos informes ejecutivos podrían estar viniendo de alguna parte donde no está diciendo la realidad. Entonces, el auditor ahí está comunicando. Algo muy interesante, un Ateneo Contable que hicimos en la carrera, una experta, una colega formada en nuestra universidad, decía, el auditor, el nuevo perfil del auditor ahora es ser un asesor estratégico, justamente por la evaluación de esos sistemas de control interno. Entonces, cuando hablamos de evaluación de sistemas de control interno, no solamente es cuando se hace auditorías financieras. Es algo muy importante diferenciar. La auditoría financiera es posoperación. Cuando termina la cuestión, entramos a evaluar. Y cómo afectó esas fallas de control interno en los resultados finales. Pero el gerente, en cualquier momento, podría solicitar la evaluación de esos controles internos, si están funcionando o no, para hacer las correcciones respectivas. Perfecto. Si hablamos de herramientas y lineamientos, ¿cuáles son, básicamente, las que se deben considerar a la hora de realizar una auditoría financiera? Bueno, el auditor, en este caso, el profesional, cuando va a hacer la auditoría financiera, el primer paso, estudiar. Estudiar qué marco legal, técnico va a aplicar de acuerdo al giro comercial de estos estados financieros. Y esa es la base. Algo muy importante en un evento internacional, un colega, profesor nuestro, lo decía. Una de las profesiones más reguladas a nivel internacional es el del auditor. Porque usted sabe el movimiento económico que se genera, ¿no? Esos son cambios de un marco legal. Entonces, el auditor, para hacer ese trabajo, para examinar, tiene que ver que esas normas legales hayan estado vigentes en la gestión que está auditando. Porque nosotros no podemos hacer retroactiva o aplicar auditoría o leyes que habrán entrado en vigencia a gestiones pasadas. Entonces, algo muy importante para ejercer y realizar la auditoría, lo primero que el auditor tiene que saber es identificar las normas legales, técnicas, que son aplicables a ese giro comercial. En ese sentido que usted estaba mencionando, ¿quién regula las auditorías financieras? Bueno, nos menciona de que siempre está en función de un marco legal, técnico, dependiendo la empresa donde opera, por ejemplo. Pero, ¿alguien regula la auditoría financiera, especialmente si hablamos, no sé, a nivel internacional, en Bolivia, por ejemplo? Muy bien. A nivel nacional, debemos recordar que nosotros somos afiliados a un ente colegial. Respondemos a un código de ética profesional. Cada trabajo que realizamos, nosotros tenemos que responder a este código de ética, porque no nos olvidemos que vamos a manejar información y documentación confidencial. Entonces, ¿quién va a regular, quién va a hacer el seguimiento de la calidad de nuestro trabajo son las normas de auditoría en un contexto nacional? En un contexto internacional tenemos las normas internacionales de auditoría. Ahora, ¿quién los va actualizando estas normas internacionales de auditoría? Tenemos organismos como la IFAC, la AIC, tenemos eventos anuales en los cuales se está debatiendo para que nuestro profesional, contador público, auditor, esté permanentemente actualizado. No nos olvidemos que después de la pandemia ha habido cambios bastante grandes. O sea, nosotros, por ejemplo, hablamos de auditoría en la parte física. Pues ahora con todo lo que está en la tecnología, por ejemplo, a los colegas y o en la facultad les digo, cuando hablamos de caja, hablamos arqueo de caja y efectivo. Pues ahora todo se compra con, pasame tu QR, ¿no? O sea, que transferencia. Entonces, todo ya está digitalizado. Entonces, esto también se tiene que ir modernizando. Y nos están preparando, repito, nuestros organismos internacionales, pues en la universidad los preparan con lo básico. Ya en lo profesional nuestros entes colegiados los están actualizando. En otras palabras, si un profesional tiene problemas en los resultados, nuestro usuario, nuestro cliente se va a quejar ante nuestro ente colegiado. Y el ente colegiado, si nosotros hemos fallado con estas normas, con seguridad nos va a sancionar. Y esas sanciones, ¿cuáles son? Hemos faltado al código de ética, a la verdad, entonces me pueden hacer una llamada de atención, me pueden hacer una sanción económica o de repente, inclusive, puedo perder el ejercicio de la profesión. De forma previa, estábamos hablando de la auditoría dentro de la empresa, la auditoría interna o la auditoría externa, ¿no? Fuera de la empresa. ¿Existen, qué tipo, estos son los tipos de auditoría financiera que existen o existen otros tipos de auditoría financiera? Muy bien. Interna o externa es la función del profesional. El profesional, cuando termina la universidad, puede trabajar como auditor interno, ser parte de la empresa, ser un funcionario más de la empresa, pero siempre va a estar a nivel de staff, va a estar respondiendo a las necesidades que tiene el gerente, evaluando sus sistemas de control interno. El auditor externo está fuera de la empresa, trabaja en una consultora e ingresa a la empresa a realizar el trabajo específico, termina, presenta el productor y vuelve hacia la consultora. Ahora, ¿qué tipo de auditorías podemos hacer y haciendo auditor interno o auditor externo? Es infinidad. El objeto de evaluación varía mucho, en este caso, qué necesidades tiene, qué problemas tiene el usuario de nuestra profesión. Por ejemplo, podría decir el gerente, tengo problemas en producción, no sé qué está pasando. Entonces, en este caso, el auditor tiene que escuchar y va a decir, vamos a ir a hacer una auditoría operativa en la parte de producción. ¿Qué se va a evaluar en la parte de producción? Vamos a evaluar eficiencia, eficacia, economicidad. Y esto es algo dinámico, porque podemos hacer de tres meses, de cuatro meses y mostrar el resultado de lo que ha sido la parte de eficiencia, eficacia y economicidad. Podría existir otro tipo de problema. Podríamos tener problemas de impuestos, declaración de impuestos. Entonces, vamos a hacer una auditoría impositiva. Vamos a ir a revisar dónde ha sido la falla de la declaración de los impuestos. Entonces, acá, el producto final no solamente va a ser una recomendación. De repente va a haber un informe, en este caso, de indicios de responsabilidad, porque sabemos que ante la ley nosotros no podemos evadir impuestos. Y así yo puedo seguir poniendo más ejemplos, en otras palabras, en resumen, el objeto de auditoría es de acuerdo a la necesidad, en este caso, del cliente, el usuario de nuestro servicio, qué problema tiene y nosotros planteamos el objetivo. En resumen, por ejemplo, durante la formación del contador público, se basa la auditoría madre, llamamos la auditoría financiera, auditoría operativa, auditoría impositiva, auditoría de sistemas, auditoría gubernamental. Esta materia de auditoría gubernamental, por ejemplo, al profesional se lo prepara para trabajar en el sector público. Auditoría ecológica ambiental. En esta materia de auditoría ecológica ambiental, por ejemplo, le preparamos al estudiante para que vaya a trabajar ya profesional en equipos multidisciplinarios. ¿Alguna vez han debido escuchar hablar de auditoría médica? ¿El auditor acaso ha estudiado algo de salud? No, si no va a trabajar en ese equipo multidisciplinario a la cabeza de un médico y saber la causa, seguramente, dónde ha fallado, seguramente, ese campo del servicio médico. También podríamos realizar la auditoría forense, algo que ha entrado con bastante fuerza. Este tema de la auditoría forense, su objeto de evaluación, más que todo, es cuando hay la quiebra de la empresa, ¿no? O sea, los afectados reclaman ante la justicia y dicen, yo puse mi capital acá, y bueno, quiero ver cuál es la causa, el por qué mi empresa ha sido declarada en quiebra. Entonces, tenemos que ver la causa de la quiebra de la empresa. Y así, hay varios tipos de auditoría que nosotros podemos practicar. En estos tipos de auditorías existentes, para la audiencia que nos está escuchando, especialmente para las pequeñas empresas, ¿existe algún precio referencial? ¿Cuánto costaría realizar una auditoría financiera? El costo, le comento, que tenemos un arancel que el Colegio de Auditores, el Colegio Nacional, lo ha dado para todos los que ejercemos la profesión, para que nosotros, por cierto, podamos cobrar. Esto no es ningún secreto, es algo que está ahí, y es más, nos recomiendan que por la calidad de servicio que se realiza, no tengamos que ofrecer un servicio y no cobrar. Entonces, se debe hacer el cobro respectivo, y eso está en el rango, por ejemplo, en porcentaje de acuerdo al capital de la empresa, se hace el cobro. Esto varía, ¿no? O sea que hay una tabla de honorarios, una escala, y esto está, repito, aprobado por nuestro ente colegiado, y eso es de conocimiento de la empresa. Entonces, un poco recapitulando este punto, que es importante, el costo de realizar una auditoría financiera es proporcional, digamos, al tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Proporcional al capital que tiene la misma, ¿correcto? Así es. Muy bien. El tiempo nos ha quedado demasiado corto, teníamos muchísimas preguntas para realizar. Queremos culminar nuestra entrevista con una pregunta sobre cuáles son los retos para la auditoría financiera y, sobre todo, cuáles son los retos para el sector empresarial. Muy bien. Uno de los retos grandes para el auditor financiero post-pandemia es manejar herramientas digitales. No nos olvidemos que ahora la contabilidad, la empresa más pequeña ya lo tiene todos sus estados financieros digitalizados. Entonces, tenemos que manejar estas herramientas digitales. Y algo muy interesante, una de las características de la auditoría financiera es que nosotros manejamos y evaluamos en base a una muestra. Pues ahora, con este programa del Big Data, va a haber momento en que vamos a tener que revisar el 100% de la información con el apoyo de estas herramientas. En otras palabras, el desafío del nuevo profesional moderno, contador, público, auditor, para hacer estas auditorías, tiene que manejar herramientas digitales. Y el desafío está para las universidades sacar estos profesionales con este perfil profesional. Y para el sector empresarial, ¿cuáles serían los desafíos? Para el sector empresarial, el gran desafío considero es de implementar buenos sistemas de control interno. Estos sistemas de control interno es su garantía para proteger, salvaguardar sus bienes y estar haciendo las evaluaciones en forma permanente. Entonces, recomendación, señor gerente, implementen buenos sistemas de control interno y hagan evaluaciones permanentes si están funcionando o no los miembros. Muy bien. Queremos agradecerle, doctora Liliana Bejarano, por su tiempo y de igual manera por habernos brindado su perspectiva, más aún como docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y de igual manera queremos invitarle a que podamos tener una conversación en un futuro cercano. Yo soy la agradecida en este caso, querido doctor, porque usted me tocó en la parte más noble de mi ejercicio profesional. Y bueno, prestos, cuando usted guste, estamos para poderle apoyar, porque no nos olvidemos que viene nuestro congreso universitario y tenemos que ingresar con lo que es emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana Bejarano. Esta fue nuestra principal entrevista hablando y conversando sobre todo sobre lo que es la importancia de la auditoría financiera y su relación con el sector empresarial. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos abordando la importancia de lo que es la auditoría financiera y su relación con el sector empresarial. Cuando hablamos de auditoría financiera, estamos hablando básicamente de lo que es examen, revisión, en el ánimo de respaldar que los movimientos económicos financieros en la empresa se realizaron de forma debidamente correcta. Una de las funciones básicas que tienen los auditores financieros es validar los estados financieros. En otras palabras, significa que la información de la empresa es como una especie de notario de fe pública sobre la situación económica financiera de la empresa. Si hablamos de, por ejemplo, impuestos internos, para toda empresa que tenga una facturación mayor o igual a 1.2 millones de bolivianos al año, debe tener un informe de auditoría financiera. El auditor financiero no solamente es aquel que realiza el control interno una vez de que se han materializado los hechos, sino que hoy en día tiene una perspectiva de riesgo. Tiene una perspectiva de una especie de asesor estratégico para las empresas. Un concepto que, sin duda alguna, ha cambiado en el tiempo. De igual manera, la auditoría financiera es regulada por normas aceptadas a nivel nacional y a nivel internacional. Existen diversos tipos de auditoría, como es la auditoría financiera, la auditoría operativa, la auditoría gubernamental, impositiva, médica y otros tipos más de auditorías. ¿Cuál es el arancel o el costo de realizar una auditoría? La auditoría, básicamente, depende del tamaño de la empresa. Los aranceles de auditoría están regulados por el colegio de auditores y están en función de un porcentaje del capital de la empresa. Dentro de lo que son los retos para la auditoría financiera, fundamentalmente está la digitalización. Hoy en día estamos, en términos del Big Data, de grandes volúmenes de información, en utilizar estas herramientas. Y, sobre todo, los retos para el sector empresarial están en implementar sistemas de control interno y, sobre todo, una medición y una evaluación permanente del control interno. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones en la sesión del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de Economía y Negocios los días sábados a las 20 horas por Canal 11 Televisión Universitaria y el reprise los días domingos en el mismo horario. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.